El Taco Beach Roms y Apartment Bávaro, Punta Cana, se encuentra en Punta Cana y ofrece conexión wifi gratuita. Todas las habitaciones están equipadas con terraza y baño privado con ducha. Además, disfrutan de vistas al mar. Los alojamientos también constan de sofá, zona de estar al aire libre y ropa de cama. El Taco Beach Roms y Apartment Bávaro, Punta Cana, alberga un jardín y una terraza. También cuenta con instalaciones para la práctica de deportes acuáticos. En el establecimiento y en los alrededores se pueden practicar diversas actividades, como pesca, buceo y snorkel. Se facilita aparcamiento gratuito. El hotel se halla a 19 kilómetros del Club de Golf La Cana, a 20 kilómetros de las lagunas de Agua Dulce y a 21,3 kilómetros del puerto deportivo de Cap Cana. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias.